Desde niño yo soñaba Con lograr mis sueños yo madrugaba Cada día trabajaba Sin importar lo difícil me superaba Y hoy, mira quien yo soy Le doy gracias a Dios Voy a llenar mi corazón No, me olvido de donde vengo Ni de donde soy Hoy yo grande soy Y se pa' donde voy Lágrimas y llanto a saber lo que quería Luchando por mis sueños no me detendría En el proceso fueron muchas las agonías Pero todo valió la pena, mírame hoy en día Mi mamá ya no trabaja en su casa tranquila Porque le cumple el sueño de jugar en grande liga Me humillaron muchas veces Pero no paré Me provocaron muchas veces Pero no paré Me criticaron muchas veces Pero no paré Ahora el que me decías tú me dice usted Por eso no paro de soñar, de trabajar Porque yo tenía la fe que algún día lo iba a lograr Ocho años atrás Luchando por mis sueños Por algo que anhelaba desde pequeño Mientras más trabajaba, más tiempo pasaba Siempre había una piedra en la que trompezaba Pero... Desde niño yo soñaba Con lograr mis sueños yo madrugaba Cada día trabajaba Sin importar lo difícil me superaba Y hoy, mira quien yo soy Le doy gracias a Dios por llenar mi corazón No, me olvido de donde vengo ni de donde soy Hoy yo grande soy y sé pa' donde voy Desde niño yo lo soñé De corte edad yo trabajé Fueron muchas las que yo pasé Trabajé duro pero no logré Que Dios bendiga a mi vieja Esa es la única que de verdad Creando mi alma fuera Viviendo mi propia realidad Hasta yo mismo lloro de emoción Al saber lo que he logrado con mi dedicación Todo lo que hago lo hago de corazón Para de que arriba me llegue la bendición Yo, si yo no pongo, dime quién se pone Si yo no me propongo, dime quién propone En los momentos de las situaciones Si yo no lo pongo, dime quién lo pone Por ese niño yo soñaba Con lograr mis sueños yo madrugaba Cada día trabajaba Sin importar lo difícil me superaba Y hoy, mira quien yo soy Le doy gracias a Dios Por llenar mi corazón No Me olvido de donde vengo Ni de donde soy Hoy yo grande soy Y sé pa' donde voy Roar ni robo el felino Yes Y el sonido perfecto Felino Records It's gone to the track It's gone all And it's gone